Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡Plus Ultra! Oye, ¿por qué estás tan nerviosa? Bueno, prácticamente la mayoría del tiempo te la pasas así, así que ¿qué es lo que tienes? Claro que me importa. Estamos atrapados durante toda la noche en esta habitación, así que quiero que me digas qué es lo que tienes. No te voy a soltar hasta que me digas. Así que tienes claustrofobia. Genial, una de tus cosas más agregadas a la lista. Mira, no es por nada, pero tengo una lista de cosas que detestas y a las que le tienes fobia. Le tienes fobia a las arañas, especialmente, bueno, a todos los insectos, pero especialmente a las arañas. Le tienes fobia a los lugares oscuros. Le tienes fobia a unos perros insignificantes. Y le tienes fobia al color morado. ¿Qué pasa contigo? Pero cada vez que ves el morado simplemente lo cambias a otro color, como si le tuvieses miedo. Claro que es mi problema. Tendré que estar contigo toda la noche aquí. No, no te disculpes. El que debería disculparse por tener una compañera tan tonta, soy yo. Ah, ok, no eres tonta. Eres idiota, ¿verdad? No. Ya me has golpeado bastante, así que... Aguántate. Seré yo en este momento, no me importa. Ah. Ya, acuéstate en la cama. Pues, ¿qué crees que vamos a hacer durante todo este resto de tiempo? No jugaremos cartas ni nada por el estilo. La TV ni siquiera funciona y tampoco funciona el estéreo. Así que lo mejor que podemos hacer durante toda la noche es dormir. Dormirás junto a mí y eso es lo único que debes hacer. Sí, dormirás junto a mí o acaso también me tienes algún tipo de fobia. Entonces, ¿por qué cada vez que te hablo tan cerca, te pones nerviosa como si me tuvieses miedo? No cambies las palabras. No cambies el tema. ¿Por qué siempre te pones nerviosa cuando estás conmigo, cuando nos toca una misión juntos? Ya te lo dije, si es mi problema, porque tengo que estar contigo, y tengo que soportar cada una de tus estupideces. Ahora, dilo, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué escucho tan fuerte latir tu corazón? ¿Por qué simplemente lo único que escucho es... Corazón latir rápidamente. ¿Qué es lo que te ocurre conmigo? Dilo ya. Así que era eso. Qué estupidez. Aprovechase en este momento que estamos encerrados juntos para simplemente decirlo así como así. Wow, genial. Ah, bien. Duerme en la cama. Yo dormiré en la esfera que hay ahí. Vamos. ¿Aquí no hay cámaras de seguridad? Voy a dormir un rato, y si quieres aprovecharte de mí, pues tienes la oportunidad. Al fin y al cabo estás enamorada de mí, ¿no? No, no, no es por mágima. Ya te lo dije, haz lo que quieras. No me interesa. ¿Soy el idiota que te gusta, o no? ¿Por qué siempre dices que nada me importa y que no debe de importarme lo que hagas? Ya te dije eso, y no lo pienso repartir. ¿Entiendes? ¿Y cómo piensas irte sabiendo que estamos atrapados? No me soportas, pero aún así me amas. En realidad, por tu forma de ser y por tu aspecto y por todo lo demás, en serio pensé que... ¿Te gustaría, Denji? Jamás pensé que alguien tan tonta como tú se fijaría en mí. Sí, el único idiota aquí soy yo y tú eres la que se enamora de mi hijo, wow. Así que, ¿qué es lo que pretendes hacer? ¿Dormirás junto a mí o no? No. No soy de tantas palabras, pero... Cierra los ojos. Simplemente ciérralos. Esto simplemente lo voy a hacer con la breve expectativa de saber qué es lo que siente tu piel al escucharme. Porque realmente quiero saber qué es lo que siente. Voy a tocar tu piel mientras te hablo. Empecemos ahora, ¿ok? Lo hago para saber qué es lo que buscas de mí. Qué es lo que tanto quieres. Porque simplemente no buscas a un idiota como tú. Un idiota... Que en verdad te ama y te quiera. Que en verdad quiera estar contigo. Que en verdad... Quiera tenerte... Las 24 horas del día pegado a ti. ¿Por qué no simplemente lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué me amas a mí? Vas a aprovecharlo, ¿verdad? Vas a aprovechar el momento. Tú sabes a qué me refiero. Estamos en una habitación de un motel. Sé que no eres una basura. Eso se lo tengo muy claro. Pero lo que tengo en claro es que... Esperé dos meses... Para que dijeras que estabas enamorado de mí. De verdad lo esperé. Así que... Hay que aclarar todas nuestras dudas... Y nuestras inquietudes. Porque créeme... No voy a dejar pasar este momento. ¿Ok? No te preocupes por Máquima. Eso... Lo arreglaremos... Cuando salgamos de aquí. ¿Ok? En serio eres una completa idiota. Una idiota que está enamorado de mí. ¿No te preocupes por Máquima.